5 segundos Pero pase el 93 o esto Pase el 93 Morí si, pero pase el 93 Lo pase Es un neogest Te estoy haciendo un neogest Bebe esto es Es un neogest Es un neogest Omg, omg No way, no way Si, si, si Vamos tío, tío, tío Si me lo pase Vamos joder Joder, bien, si, tío, chaval Soy inmortal, soy puto inmortal